Unidad de Medicina Familiar Centro del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco en Villahermosa Centro, a través del proyecto del Fondo Institucional de Fomento Regional para Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 19-0603 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estudios sobre el uso de la energía solar en aplicaciones residenciales, industriales y comerciales en diferentes estados del país. Su finalidad es demostrar que el uso de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar puede ser viable, tener un impacto positivo en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad en su conjunto. Se diseñó, construyó, instrumentó y puso en operación la planta solar fotovoltaica, instalada en el estacionamiento de la Unidad de Medicina Familiar Centro del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Instalaciones que se encuentran ubicadas en Avenida Gregorio Méndez 2410, Colonia Atasta, municipio de Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Lo anterior con el apoyo económico de fondos concurrentes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y técnico de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco. La planta solar fotovoltaica está diseñada para su interconexión a la red eléctrica local del edificio de la Unidad de Medicina Familiar en baja tensión, a un valor establecido de 220 voltios de corriente alterna nominales, tres fases en frecuencia de 60 Hz, potencia pico de 45 kW. Está conformada por cuatro sistemas fotovoltaicos. Cada uno de ellos está integrado por un arreglo fotovoltaico con una potencia pico de 11.25 kW, conformado por 45 módulos de silicio policristalino de 250 W pico cada uno, configurados en 15 módulos en serie con tres cadenas en paralelo. Sistema acondicionador de energía eléctrica, es decir, un inversor de corriente continua a corriente alterna con capacidad de 11.4 kW. Sistema de seguridad para evitar las corrientes de retorno, las descargas atmosféricas y fallas a tierra. Los arreglos fotovoltaicos que conforman la planta solar fotovoltaica han sido instalados y fijados mecánicamente en una estructura alta que permite que los coches se estacionen debajo de ella. La inclinación del arreglo fotovoltaico es de 18 grados, con la superficie de los módulos orientados hacia el sur. Los cimientos de las estructuras se realizaron de acuerdo a la manera en que están distribuidos los cajones del estacionamiento, tomando en cuenta la climatología del lugar, la magnitud de la irradiación promedio diario anual de 4.94 kWh m2, la eficiencia del inversor 95.9%, la eficiencia en el cableado eléctrico 97%. La estimación simple de la energía promedio diario anual que podría generar la planta solar fotovoltaica de 45 kW es de 179.94 kWh, mientras que la estimación para la energía anual considerando los supuestos anteriores es de 65.7 MWh. La planta solar fotovoltaica de 45 kW ha contribuido a la reducción del dióxido de carbono que se emite por la operación de las plantas de generación de electricidad que consumen combustibles fósiles, considerando que por cada kWh producido en el Sistema Eléctrico Nacional se produce 0.4946 kg de dióxido de carbono. La planta solar fotovoltaica contribuye con la reducción de gases de efecto de invernadero con una tasa de 32.5 toneladas equivalentes de dióxido de carbono por año. Y durante el ciclo de vida útil de la tecnología estimada en 20 años, se tendrá una mitigación de 649.7 toneladas de dióxido de carbono. En una pantalla del hospital se puede visualizar en tiempo real la operación y ahorros generados por el sistema. La planta solar fotovoltaica contribuye con la reducción del dióxido de carbono. La planta solar fotovoltaica contribuye con la reducción del dióxido de carbono.